No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avarando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa, le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores, y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados y que puedan expresar si ellos, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, sin el apoyo de la Secretaría de Marina, sin el apoyo de la Guardia Nacional, podrían enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay 19 estados que tienen menos policías que los elementos que tiene el Ejército, que tiene la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública.